Nuevo vídeo en el canal, hoy os traigo la comparativa de la Sioux Electra ST2 y la Electra ST3 una pala que ahora veremos que ha cambiado mucho de un año para otro pero antes de nada dar las gracias a Padel Pro Shop por poder dejarme las palas para traeros este vídeo y os recuerdo que tenéis el código DANI13 que podéis utilizar en su web para obtener un 10% de descuento extra Empezando primero por las diferencias que vamos a encontrar entre una y otra lo primero de todo si empezamos por abajo la cuerda en la ST2 tenemos una cuerda de tipo convencional de la de toda la vida y para la ST3 tenemos este año una nueva cuerda de tipo soga con muñequera colchada en la zona interior En cuanto al puño, en ambas tenemos el mismo puño del mismo tamaño con el Dual Pro Grip de Sok Out para reducir y absorber las vibraciones de la pala Para el corazón mantenemos el mismo formato con este refuerzo horizontal que sirve para mejorar la resistencia a las torsiones de la pala Y en cuanto a las caras, en ambas palas tenemos el carbono 15K pero la diferencia principal estaría en que la ST2 lleva la goma HR, una goma blandita y en cambio la nueva ST3 tiene la nueva goma de Sioux de este año, la EVA Hard lo que hace que en conjunto pasemos de una dureza medio blanda de la ST2 a una dureza medio dura con tacto seco para la nueva ST3 Por lo demás, también se mantiene el mismo rugoso de tipo arenoso en las caras de la pala y mantenemos los Sok Out En este caso, en la ST2 nos vendrán en la zona baja de la cara de la pala y en la ST3 los tendremos en la zona media Y por último el apartado de diseño que como vemos ahora pasamos a una estética bastante más simple en mi opinión con mayor predominio del color negro En cuanto al peso disponible de las dos palas van desde 355 hasta 375 gramos para las dos versiones Las que vamos a probar en el vídeo tienen un peso de 363 gramos para la ST3 y de 365 para la ST2 Y en cuanto al balance, tengo que deciros que las dos tienen el balance prácticamente igual en torno a los 26,7 centímetros por lo que ya podríamos decir que el balance es medio-alto aunque tengo que deciros que no las he notado mal de manejo Así que una vez dicho esto, vamos a pasar a hablar de las sensaciones que he tenido con las dos palas en pista para ver sus diferencias Empezando por el fondo de pista, zona de defensa con la ST2 deciros que es una pala más cómoda que la ST3 Tenemos una dureza, como he dicho antes, medio-blanda, un buen punto dulce, un poquito más grande que el de la ST3 Y deciros que sobre todo lo que vamos a notar es que es una pala que desde el fondo se hace bastante cómoda Nos vamos a acostumbrar a ella rápidamente ya que tiene una muy buena salida de bola A baja velocidad no nos va a exigir mucho, con poquito esfuerzo que hagamos ya la bola sale rápida Tiene un buen efecto rebote la pala y esto hace que nos sintamos bastante cómodos desde el fondo Como digo, en cuanto al apartado de manejabilidad, yo personalmente, aunque la pala tenga un balance medio-alto no la he notado para nada mal de manejo, cosa que se agradece desde el fondo y que nos permite moverla rápido Único aspecto que yo la veo un poquito peor en el fondo de pista a esta ST2 es cuando queremos jugar alguna bola más fuerte, cuando subimos la intensidad de golpeo Para mí, con este alto efecto rebote que nos da la pala, este efecto muelle, por así decirlo hace que cuando aplicamos algo de fuerza no tengamos mucho control de lo que estamos haciendo Es fácil que la bola nos salga más de lo que queremos y al final no terminemos de controlar muy bien la dirección y esto para mí quizás sea lo peor que tiene la ST2 desde el fondo de pista Os dejo con un vídeo para que veáis qué tal se comporta y pasamos a ver las diferencias con la ST3 y esto para que nos da la vuelta y esto va a la vuelta y esto va a la vuelta y esto va a llegar a te volver Pasando con las sensaciones de la ST3, lo primero de todo deciros que lo que más vamos a notar es ese cambio de dureza, ahora una dureza medio dura, contacto seco, también vamos a notar que el punto dulce es un poquito más pequeño, esto hace que las sensaciones cuando golpeamos algo fuera de ese punto dulce no sean tan buenas, vamos a notar que la bola se nos queda, que no termina de salir tanto y deciros que en ese sentido es un poquito más exigente la ST3, también vamos a notar que a una baja velocidad ahora sí que tenemos que acompañar más, alargar un poquito más el golpe porque ya no tenemos esa ayuda que sí que nos da la ST2 con más efecto rebote pero en cambio donde notamos que las sensaciones mejoran bastante en comparación a la ST2 es cuando jugamos a una intensidad algo más alta, cuando aplicamos algo más de fuerza, queremos salir con una bola más firme por abajo, para mí la ST3 aquí sí que mejora bastante a la ST2 sobre todo en el aspecto de control, vamos a conseguir que la bola salga muy rápida en cuando aplicamos algo de fuerza pero además muy controlada, así que las sensaciones para mí a baja velocidad sí que van a ser un poquito peores que con la ST2 donde ya nos va a exigir más pero en alta velocidad para mí se comporta bastante mejor sobre todo como digo en ese aspecto de control, así que os dejo con un vídeo de la ST3 para que veáis qué tal se comporta y el sonido que tiene el tema que tiene que ser un impacto de control, así que la tasa de control y se comporta mucho más T 23, 10, 10, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 40, 12, 17, 12, 13, 13, 13, 14, 15, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 18. aquí en la zona de defensa la recomendación que yo haría es que la st2 la veo más enfocada para aquel jugador que quiera una pala algo más cómoda más permisiva desde el fondo y que haga que no le cueste tanto defender para mí esta opción es bastante mejor en este sentido ya que vamos a tener una pala que con poquito esfuerzo la vamos a pasar ya al otro lado y no nos va a costar prácticamente defender con ella por otro lado la st3 yo la recomiendo para un jugador ya algo más avanzado que sea mejor técnicamente y que vaya bien en defensa y sobre todo que siempre esté en ese ritmo medio alto de intensidad de juego porque para mí es donde mejor se comporta esta pala cuando empezamos a aplicar algo más de fuerza y no buscamos esa ayuda a baja velocidad que nos puede dar la pala ya que al final es mucho menor que la que nos da la st2 pasamos a la zona de víbora y bandeja empezamos con la st2 una pala que con este balance medio alto nos va a permitir acelerar bien por arriba tener un buen efecto palanca en cuanto al punto dulce como digo se nota mejor que el de la st3 por lo que no nos va a costar tanto golpearle bien y tener buenas sensaciones para mí una pala que como he dicho antes con poquito esfuerzo ya vamos a conseguir profundidad de bola no nos va a costar mucho ser ofensivos con ella porque al final en cuanto aplicamos un pelín de fuerza la bola sale muy rápida para mí problema aquí si eres un jugador que ya le gusta acelerar que le gusta jugar fuerte aquí yo personalmente en el juego más rápido no tenía tanta confianza porque al final como digo con ese efecto rebote alto que tiene la pala en alta velocidad no te sientes tan cómodo a la hora de apretar por ese sentido porque es fácil que la tires al cristal para mí opción más recomendable si eres un jugador que quizás te cuesta acelerar un poquito más que con otras palas no consigues tanta velocidad y buscas una alternativa que te permita ser ofensivo sin hacer mucho esfuerzo quizás en ese sentido para mí la st2 sea una de las mejores opciones a día de hoy para esto pero como digo una pala quizás más enfocada para que el jugador que no apreta tanto que no acelera tanto y busque que la pala así que le dé ese puntito extra de ayuda porque las sensaciones siguen siendo mejores a una velocidad más baja donde no tengo que hacer mucho esfuerzo que a una velocidad más alta donde ya ahí perdemos un poquito de control otra cosa que también he notado es que la pala como nos pide hacer menos esfuerzo para conseguir velocidad de bola nos va a cansar menos el brazo que la st3 os dejo con un vídeo de la víbora y bandeja con la st2 y pasamos a ver las diferencias con la st3 y ¡Gracias! ¡Gracias! Pasamos con la ST3, una dureza ya medio dura como digo Aquí lo primero que vamos a notar es esa diferencia de punto dulce Es más fácil que la golpeemos fuera Aquí en esta zona de víbora y bandeja quizás os diría que es el sitio Donde más veces he tenido esa sensación de que le golpeaba a veces fuera de la zona de punto dulce Y la pala se volvía más seca, no salía tanto En cuanto a la manejabilidad, igual que en la ST2 Tenemos una pala que con este balance medio-alto nos va a permitir acelerar muy bien Hacer muy bien ese efecto palanca Y deciros que es una pala que a una baja velocidad nos va a pedir alargar más el golpe que la ST2 Aquí nos va a costar un poquito más conseguir profundidad Aunque sí que el control es mejor, tanto a baja como en alta velocidad Donde sí que diría que la pala nos da unas sensaciones un poquito mejores Es en ese juego más de ataque, cuando ya apretamos algo más Tengo que deciros que cuesta más conseguir velocidad de bola con esta que con la ST2 Te va a pedir golpearle mejor, te va a pedir acelerar más, golpearle un poquito más fuerte Esto también hace que sea algo más física ya que nos va a pedir estar a ese ritmo algo más alto Es una pala un poquito más exigente Pero sí que es verdad que las sensaciones en ataque son mejores Si la golpeas bien, notas que la bola corre mucho Y el control y la confianza que tienes en ese ritmo alto Para mí es bastante mejor que el que tenemos con la ST2 Así que como he dicho antes, para mí sensaciones en baja velocidad La ST2 me parece una pala superior porque nos va a ayudar más Pero en alta velocidad yo creo que si eres un jugador algo más ofensivo Que le gusta apretar un poquito más Esta ST3 te va a gustar bastante más en ese sentido Así que os dejo con un vídeo de la víbora y bandeja con la ST3 ¡Gracias! 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 Así que con las sensaciones que me quedo en la zona de víbora y bandeja Yo os diría que la ST2 enfocada para aquel jugador que busque ese puntito de ayuda a la hora de atacar Que la pala le ayude tanto a baja velocidad como a alta velocidad a conseguir ser algo más ofensivo ST3 es una pala ya destinada para un jugador algo más avanzado, más técnico Que le guste ya ese tacto un poquito más duro, más seco y que no quiera que la pala le ayude tanto Y que sobre todo le aporte muy buen control en ese juego algo más rápido Sí que tengo que deciros que en cuanto a las sensaciones aquí, tengo que decir que la ST2 me parece una pala algo más especial en ese sentido Ya que no tenemos muchas palas en esta dureza medio blanda que nos den este comportamiento en el juego de ataque En cambio la ST3 sí que veo que hay más opciones en esta dureza medio dura que se comportan más parecidas Entonces yo creo que perdemos un poquito esa esencia especial que tenía la ST2 Llegamos a la zona de volea, empezando primero con la ST2, tengo que decir que me ha costado mucho más adaptarme que con la ST3 ¿Por qué? Porque al final tenemos una pala que como digo en el aspecto de punto dulce y manejabilidad no se siente para nada mal Aunque el balance sea medio alto, donde sí que he sufrido bastante es con este efecto rebote que nos da la pala Que a mí personalmente no me convence tanto, entonces aquí en la zona de volea he sufrido algo más Debido a que en esos golpes en los que alargaba algo más, quería ser algo más ofensivo Tiraba muchas bolas al cristal debido a ese efecto rebote que nos daba la pala ya que me ayudaba demasiado en algunas bolas Lo que sí que he notado es que había golpes en los que bloqueos, no empujaba prácticamente nada, ya conseguía profundidad de bola Cosa que se agradece ya que vamos a tener aquí una buena ayuda Lo único, yo os diría que si alargáis bastante en la volea, si os gusta apretar, si os gusta ser ofensivos Hay que tener bastante cuidado con ella, yo me veía en obligación de esas bolas más rápidas tirarlas bien hacia abajo Porque si no era fácil que me flotara o que me rebotara además y la tirara al cristal Por lo que yo diría que eso ha sido lo que más me ha costado quizás en general de la ST2 El efecto rebote que nos da la pala en esa zona de volea que hace que en muchas ocasiones no controles mucho lo que haces Por otra parte, como he dicho antes, yo creo que es una opción que si no apretáis mucho, hacéis gestos más cortitos La verdad es que en ese sentido la pala sí que se comporta bastante bien porque con poquito gesto ya conseguimos profundidad Con este rugoso le podemos meter bien de peso a la bola además Y yo creo que en ese ritmo medio-bajo la pala se comporta muy bien Lo único que a ese ritmo medio-alto es un poco más complicada por el rebote ¡Apulso lejos! ¡Apulso lejos! ¡Apulso lejos! ¡Gracias! Y pasando con la ST3, tengo que decir que la verdad tenemos todo lo contrario Zona de volea en cuanto a punto dulce aquí no sufrimos tanto No notamos tampoco que sea un punto dulce pequeño El apartado de manejabilidad muy similar a la ST2, prácticamente igual Lo que sí que os diría que en esos golpes en los que no empujamos prácticamente nada En algún bloqueo se nos va a quedar bastante más la bola Ya es más difícil conseguir profundidad con la ST3 Pero donde sí que me ha gustado más el comportamiento es sobre todo en esa tranquilidad que te da en el juego más rápido Cuando quieres ser más ofensivo Aquí la pala te va a permitir apretar, conseguir muy buena velocidad de bola Sin ese miedo a tirar la bola al cristal fácilmente por el rebote que te da la pala Así que en el aspecto de control me parece mucho mejor la ST3 Tanto a baja como a alta velocidad Ya que dirigimos muy bien la bola donde queremos Le podemos meter bien de peso con este rugoso La verdad es que la bola coge muy bien los efectos Pero sí que os diría que las sensaciones en volea yo aquí personalmente me quedo con las de la ST3 Porque me ha convencido mucho más que aunque tenga que empujar la bola a baja velocidad En alta no se me va tanto como con la ST2 No se me va tanto como con la ST3 Así que como he dicho antes para mí sensaciones en volea me quedo con las de la ST3 Me parece una pala mucho más controlable, más predecible por así decirlo Sí que nos va a pedir algo más técnicamente sobre todo para conseguir velocidad de bola La ST2 una pala mucho más cómoda que con poquito gesto ya va a salir bien No nos va a pedir hacer mucho esfuerzo Lo único en alta velocidad hay que tener cuidado y tirar bien el gesto hacia abajo Porque si no el efecto rebote es bastante alto en ese juego de ataque Llegamos al remate Aquí la verdad si os soy sincero creo que las dos opciones son buenas en cuanto a potencia Aunque una sea medio blanda y otra sea medio dura Si os tengo que decir cuál es más potente de las dos yo me quedo con la ST3 Sobre todo en el remate plano vamos a notar que absorbe menos el golpe y realmente tiene más potencia la ST3 Ahora bien la ST2 para mí es una pala que nos ayuda bastante en este sentido Sobre todo en el remate por 3 cuando no aplastamos tanto la cara de la pala Aquí se agradece ese efecto rebote que nos hace la goma Y tengo que deciros que aunque no la golpees tan bien Vas a notar que la respuesta es bastante buena en potencia Entonces yo os diría que la ST2 para aquellos jugadores que buscan tener un poquito más de ayuda Que igual no la pegan tan bien y necesitan que la pala sí que les aporte ese puntito extra para sentirse cómodos ST2 en este sentido muy buena opción Creo que la potencia es suficiente por encima de la media para las palas que tienen esta dureza Y pasando con la ST3 os diría que es una pala que vamos a notar que en el remate plano es más potente que la ST2 Y en el remate por 3 también tenemos unas buenas sensaciones Lo único que es una pala más técnica Que ya nos va a pedir golpearle mejor a la bola para tener buenas sensaciones No va a ser tan permisiva como es la ST2 Y aquí yo os diría que si tienes un nivel técnico de medio hacia arriba Seguramente no tengas ningún problema ni en sacarla ni en traértela por 3 Pero la diferencia principal que yo os diría entre las dos sería eso ST2 bastante más fácil sacarle potencia por el rebote que nos da ST3 buena potencia pero más exigente ST3 buena potencia por el rebote que nos da Pasando con la conclusión de esta comparativa Lo primero de todo deciros que el precio actual de la ST2 está en torno a los 195€ Y el de la ST3 está en torno a los 295€ Aproximadamente unos 100€ de diferencia Lo que quería que se entendiera con este vídeo es que para la gente que utiliza la ST2 y está bastante cómodo Y quiera pasar a la ST3 que no se espere unas sensaciones parecidas en el juego Ya que al final hay bastante cambio de una a otra Con esta nueva goma EVA Hard se nota ese cambio a dureza medio dura ya Hay un escalón grande en ese sentido Para mí la dureza en la que podríamos colocar esta ST3 estaría ya digamos un pelín por debajo de la Fenix 4 Pro Y algo por encima tanto de la Trilogy como la Diablo de Sanyo Una dureza medio dura estilo Metal Von Hard Una Hack 03 pero la del año pasado que era un poquito más dura Es ese estilo de dureza el que vamos a tener con la ST3 Y en cuanto a las conclusiones os diría que la ST2 para mí Más enfocada para aquellos jugadores que busquen una pala que en defensa no le cueste mucho Que le permita defender bien, cómodo, con buena salida y buen punto dulce Pero que en ataque cuando pidan tener ese puntito extra de ayuda La pala se lo dé, les permita ser ofensivos, les permita conseguir velocidad Y les permita sobre todo tener buenas sensaciones en potencia Por lo que lo veo una pala bastante completa en ese sentido Y que dentro de las que son de esta dureza medio blanda Yo os diría que es la que mejor responde en ese juego de ataque Por otra parte ST3 para mí un cambio que está bien Porque dentro de la marca no había muchas opciones en esta dureza medio dura antes de este año Entonces yo creo que para todos los que buscaban ya una opción medio dura dentro de SIUX Es una pala bastante completa en ese sentido, con muy buen control Nos va a permitir ser ofensivos y en defensa como gran mayoría de palas de dureza medio dura Nos va a pedir trabajar un poquito más Pero yo creo que este cambio que le han hecho a la nueva ST3 está bastante bien Para aquellos jugadores un poquito más avanzados Así que nada, por aquí voy a dejar la comparativa de la ST2 y la ST3 Espero que os haya gustado Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente